hola mi gente buenas buenas aquí conectado como siempre estamos en el lugar que más nos gusta aquí en el parito tenemos a maría posando por aquí como siempre hay un poquito de aire pero el mar está bastante calmado no está tan tan agitado así que vamos a ver que logramos obtener de capturas hoy y ahí bueno los pondremos en vídeo síganos señores y si les gusta el vídeo pongan un like eso no cuesta nada bueno mi gente aquí tenemos aquí tenemos a pérez que se le disparó la vara vamos a ver qué es lo que saca no sabemos lo que es pero bueno creo que es una mantarraya o un tiburón pero no sabemos todavía esperar el final final i no 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 trajimos el jambo hay gente que se la comen nosotros no nosotros la soltamos hay gente que si la cogen y se la comen o te la piden para comérsela yo no nosotros no sabíamos ni que si ni que se comían no Música Bueno señores, no era ni una mantarraje ni un yuro, era otro tipo de pescado Mira lo que le hizo, no era una picua y lo contió No sirve Mira lo desguasó una picua o algo, puede ser un tiburón porque te agarró Dios mío Dale papi Gracias Mira 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 Ahí está María, cogió una viejita lor, una lorita, no se va a tener que soltar, esto tiene unas espinitas Dios mío, y no cogí los guantes, de esas mismas Chachi, tienen unos dientes que son de hierro Fíjate que tiene clavado el anzuelito Ahí está, ya Una viejita lor Una viejita lor Una viejita lor Una chivirica Una viejita lor Sí, pero está muy chiquita Y yo no sé aquí como son las regulaciones, o no he leído De ese tipo animalito no Ya se fue Se fue compadre, me la cortó Una cosa más grande lor No, me cogió Le pudo Pero no me dónde pero no le puse por el apuro el apuro de no ponerse y bueno no, ese no, ese viene ahora a creer cosas que a mí se me van a escapar ese pescado no anda nada ese pescado yo lo voy a coger ahora grande fíjate que está ahí ubicó, tú no viste ese hilo como se mandó el hilo se dejara de ese ¿sabes? 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 si hubiera estado ahí al lado de la vara no se hubiera ido ¿sabes? 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 Con este va a caer el pelo, ¿sabes? Con este va a caer el pelo, nos va a hacer el pelo, suerte tengo yo, compadre. Con este va a caer el pelo, suerte tengo yo, compadre. Con este va a caer el pelo, suerte tengo yo, compadre. Con este va a caer el pelo, suerte tengo yo, compadre. Con este va a caer el pelo, suerte tengo yo, compadre. Con este va a caer el pelo, suerte tengo yo, compadre. Tremendo, tremendo hielo. Con este va a caer el pelo, suerte tengo yo, compadre. Con este va a caer el pelo, suerte tengo yo, compadre. Con este va a caer el pelo, suerte tengo yo, compadre. Con este va a caer el pelo, suerte tengo yo, compadre. Veintiséis. 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 o es hierba, que lo tiene igual que ahorita. No, yo vi el jalón y todo, pero traía justo hierba. Cuando tú lo ves encajado, sí, es que viene pescado, está con hierba, pero viene pescado. Ese es otro. ¡Ahí mismo, compadre! Bueno, mi gente, ya terminamos. Nos vamos retirando ya, vamos a empezar a recoger las cosas ya. Tuvimos dos capturas, se nos escaparon cuatro. Bueno, en sí, echada amarilla. En sí, como dos o tres partieron el nardo, que pueden haber sido picúas grandes. Y otro se me partió ahí, regadito a la orilla. Parece que se roció la pita con él. Con la roca y perdí el pescado ahí mismo. Así es bueno. Tengo dos capturas, dos que cogió María y me soltamos. Así que, esto es todo por hoy, señores. Si les gustó el video, no olviden dejar un like. Compártanlo. Y suscríbanse, que no se han suscrito, señores. Que eso es gratis. Así nos ayudan. Gracias a todos y bendiciones. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.